Falleció el joven que fue impactado por un vehículo ese lunes en el sector del Dorado. La familia pide al conductor que se haga responsable por el trágico hecho. Cati Molina con la ampliación. Luego de 13 horas de sufrir un accidente, fallece el joven Davis Javier Sánchez de 26 años de edad tras ser impactado por una camioneta en la que se le zafó una de sus llantas. Este lunes en el sector de los semáforos, el Dorado. Yo miré cuando estaba el muchacho se fue atropellado. Simplemente el muchacho parece que venía aventajando. Fue cuando se le fregó la llanta y pegó en el poste. El muchacho venía sobre el andén. Los que venían a estar presos son ellos porque el de los accidentes, el que lo mataron fue los dos muchachos del carro. Ellos salieron tranquilamente del vehículo, hasta estuvieron hablando con nosotros y todo eso. Y verdaderamente, supuestamente estaban enfermos los muchachos, pero era mentira de todo eso. Hay muchos testigos aquí que hablaban con ellos y todo. Y el muchacho me dijo a mí, verdaderamente el que lo atropelló, que verdaderamente él tenía la culpa, que se iba a ser responsable de todos los actos. Sí, lo miré al hombre cuando él gritaba a viva voz, decía, yo tuve la culpa pero no lo quería hacer, decía. Asustado y conmocionado el hombre, eso decía. La familia de Laura Oxiso aclara que el joven se desempeñaba como recolector de basura y no era un indigente, como se especula. Él no es indigente de la calle, es una persona también trabajadora como somos nosotros. Hasta el momento, los familiares y compañeros de trabajo de la víctima no han obtenido respuestas por parte de las autoridades policiales sobre la detención del conductor. Según testigos que presenciaron el accidente, el señalado manejaba en estado de ebriedad, por lo que exigen que el hecho no quede impune. Yo lo que pido es justicia. Realmente le pido al señor, verdad, que haga justicia por mí. Como sea, nos vamos a mover hasta donde podamos para poder localizar a ese hombre, porque ahí queremos justicia, porque él era un hombre que era muy trabajador, no se metía con nadie. Sánchez era el sustento de su familia, ahora deja en la orfandad paterna a dos menores de edad, mientras sus parientes esperan que el causante de su muerte asuma su responsabilidad. Con cámara de Ricardo Salgado, Cati Molina, Acción 10.